Hola amigos, soy Cristian Peñate y este jueves 28 de mayo será un gusto compartir con ustedes las noticias más destacadas en el acontecer deportivo. ¡Comenzamos! La Selección Nacional Sub-23 continuó su trabajo de preparación para el torneo eliminatorio de un CAF de agosto de este año en Paramá, frente a los canaleros Costa Rica y Nicaragua. El entrenador Ramón Sánchez ha insistido en trabajos tácticos, sigue en la etapa de observación de cada uno de sus pupilos. El plantel preolímpico debe prepararse antes para enfrentar el amistoso ante Honduras este 18 de junio en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. Por su parte, la Selección Nacional Mayor viajará mañana a las 1 y 30 de la tarde hacia Washington para enfrentar a Honduras en partido amistoso este domingo en el Estadio Robert F. Kennedy a las 2 de la tarde, hora de El Salvador. El técnico Albert Roca ya tiene definido el grupo de 18 jugadores. Desde acá saldrá con los legionarios Jaime Alas, Kevin Santamaría y Alexander Larín. El jugador número 18 de la nómina será Nelson Bonilla, quien llegará este sábado a Washington luego de solventar algunos puntos con el Vitorul de Rumanía, equipo con el que continuará por un año más. Por su parte, el presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, ha pedido hoy al presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, que dimita y abandone su puesto para poder limpiar la pésima imagen de la FIFA, salpicada en las últimas horas por un gran escándalo de corrupción. En rueda de prensa, Platini dijo que la mayoría de los delegados europeos votarán mañana por el príncipe Ali, que opta al puesto de Blatter durante la elección que tendrá lugar en el Congreso del Organismo y dejó claro que seguirá buscando los votos necesarios para que el candidato Jordano acceda a la presidencia de FIFA. Barcelona prepara la final de la Copa del Rey. Luego, Barcelona y Athletic de Bilbao se miden en la final de la Copa del Rey este sábado en el Camp Nou. Los azulgranas van por el segundo título de la temporada antes de enfrentar al Juventus en la Champions League el próximo 6 de junio. Barcelona y Athletic de Bilbao llegaron al partido definitorio de la Copa del Rey tras dejar en el camino al Villarreal y al Español, respectivamente, en la etapa de semifinales de este torneo que tiene 112 ediciones jugadas. Además, será la octava ocasión en que ambos equipos se encuentren en esta fase. Barcelona tendría el 11 definido para jugar frente al Athletic en la final de la Copa del Rey. Los azulgranas esperan que el delantero uruguayo Luis Suárez logre recuperarse de una molestia muscular que lo marginó de los últimos partidos con el conjunto culé. Luego, el técnico español Rafael Benítez confirmó el jueves que no seguirá al frente del Nápoles de Italia, en medio de rumores de que ha arreglado su incorporación al Real Madrid en reemplazo del técnico italiano Carlo Ancelotti. El técnico español dijo que el partido del domingo contra la Lazio por la última fecha de la liga italiana será su despedida. Benítez declaró que le cuesta dejar al club, donde la gente le trata muy bien desde el principio, pero que su decisión fue motivada por razones familiares. Gracias por haberse informado con el noticiero deportivo de Grupo Nutris. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video.